Hola gente sean todos bienvenidos de nuevo al canal Chain Force 2 Seguimos, seguimos, seguimos En esta ocasión Nos vamos a tomar un tiempo Para pasar de la historia Y juntar ciertos objetos Que están desperdigados por el mapa Primero que nada Vamos a vaciar los bolsillos Una vez depositados todos los objetos de vuelta En la caravana Vamos a buscar Locaciones secretas Del juego Para encontrar El mineral de Mitri Primero y también vamos a encontrar La aldea de los enanos La aldea de los enanos Está puesta en un bosque Atravesando el agua Pero es un poco complicado Encontrarla Primero que nada El Mitri está oculto Entre todas las montañas Que están por aquí Pero Es altamente difícil de encontrar Por ejemplo En teoría Bien Encontré Mitri En una montaña Y esta locación Solo la busqué La busqué Para encontrar Donde están Los demás Mitri Si haces clic En una montaña Encontrarás Mitri Pero Solo en las locaciones Específicas Aparte de eso Hay una zona de agua Donde el mar Se divide Y ahí tenemos que usar La Drive Stone Una vez usando La Drive Stone Podremos ir Directamente A El Bosque De los Enanos Bueno Voy a cortar Esta parte Hasta que encuentre Las zonas indicadas Para enseñarles Otra ubicación Donde hay Mitril Es Aquí Exactamente En este punto Mitril Ahora Siguiente locación Bueno Gente Ya conseguimos Esos Mitrils Pero Nos faltan Conseguir Más Luego Para ir A la aldea De los Enanos Hay que ir Hacia otra localización Que de momento Está bloqueada Por la trama De la historia Así que ahora Vamos a ir Directamente A Continuar Con la trama Tenemos que volver Exactamente aquí Para que Eldrake El Elfo Nos abra El camino Secreto La hada Dijo Muevan esta roca En el acantilado Y Lo conseguí Gracias a Sara Y ahora Se abre La montaña En esta localización Hay Más Mitril El Mitril Sirve para ir A la aldea De los Enanos Y Conseguir ¿Cómo es? Y conseguir Objetos secretos Pasamos por acá Y Obtenemos Ala de ángel Que no nos interesa Manzana Manzana De la valentía Y Medical Vamos a tirar esto Que no nos sirve Esto no nos cura Ni una uña El hada de ángel Sirve únicamente Para escaparse De los combates Pero para eso Ya tenemos al héroe Y tenemos Esa manzana Vamos a ver Que hace Ah Sirve para subir El nivel Si sirve para usar De subir De nivel Se lo voy A dar No Creo que mejor La guardo Se ve que te sube Dos niveles No A ver No Que sube Un nivel Y te mejora Bellos estados Ok A partir de aquí Te pones En esta parte oscura Y bajas justo Al centro Aquí Hay Mitri Es lo único Que hay Si Bueno Ahora Seguimos avanzando Puedo sentir El aroma De más invasores Desde el este Este es el territorio Del señor Krip Árguense Pero necesitamos verlo Por favor Déjenos pasar No Ahora Largo Este es un vehículo Debo El de la gallesta Creo Ya no importa Atrápennos Ok Nos sale El arquero Que conseguimos A ver Ok Ok Hacia abajo No A ver Si Voy a mover Todas las unidades Hacia arriba Es más cómodo También resulta Que hay ciertos objetos Que puedes usar Para que Cuando hagas promociones Promocionen de forma diferente Yo eso no lo sabía Así que ya Perdí la oportunidad De hacer promociones Diferentes Por ejemplo Nuestra curandera A ver Con la Esfera del vigor La curandera Se convertiría En un monje Que en el Xenry Force 1 Pegaba Tenía la habilidad De golpear Y curar Con unas alas De pegaso Todos los que eran Centauros Así Como estos dos Se convertían En Pegasos Con el libro De los hechizos secretos Cacin se convertía En un hechicero Y No Ahora Estaban mago Hechicero Y brujo En este caso No me di cuenta De eso Y Cacin se convirtió En brujo Con el valor de héroe Yajat En vez de ser un gladiador Se convierte en un Guerrero El valor de guerrero Se llama Me equivoco Me confundí Yo tengo esos objetos Todavía Y los voy a usar Dentro de poco Después voy a conseguir Personajes diferentes Los cuales voy a usar Para Hacer las promociones especiales Así tengo personajes Diferentes Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a usar el anillo Ataque aumentado Por 9 Adiós ninja ¡Gracias! Me quita dos Uno Menos mal Esas son las arpías Los nuevos enemigos Quitan bastante Voy a mandar al héroe hacia abajo Voy a mandar al héroe Voy a mandar al héroe La idea era haber convertido a este Rick, que es el nuevo En un En un Pegaso Pero ese objeto por ejemplo Ahora mismo no lo tengo para ser Pegasos ¡Vamos! 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 El objeto para hacer a los personajes Paladín Pegaso se encuentra más adelante ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué hace eso de golpe? Ok, solucionado. Gracias por ver el video. ¿Le haría daño suficiente o no? Perfecto. Nivel 3. No, 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 no. ¿Por qué los puse juntos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a limpiar las arpías Que son altamente molestas ¿Las arpías tienen magia? Critico Que bueno Pero las arpías no tienen magia Nunca me di cuenta de eso Ataque counter A ver cuando quita 18 No está mal Nivel 2 No está mal Vamos a curar No está mal Curación por 3 Es bueno para curar Hasta 28 puntos Es bueno saberlo eso ¿Cuánto le quitaré así? 22 ¿Qué nivel es? A 3 Bien Lo dejé a nivel 4 Lanzazo Mejor que se acerque Así se me hace más fácil Crítico terrible Crítico terrible Y ahora es prácticamente Y ahora es prácticamente la mejor unidad ¡Ay! Que será líder No, 12 no me interesa Me quita 7 Me quita 7 de un espalazo Crítico terrible Crítico terrible Ya está bien ¡Gracias! ¡Vamos! Necesito más agilidad con este personaje, es muy lento. Bien, aumentó la agilidad, que era lo que buscaba. ¡Gracias! 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 ¿Será desgraciado? ¡Ah! No importa. Muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora sí terminamos vayamos directamente a la mansión de Kripp Opler, ¿puedes ver? No, ¿por qué? ¿Te estás moviendo alrededor como si pudieras ver? ¿Le estoy haciendo? Quizás mi otros sentidos se han hecho más aduros después de que perdí la vista Oh, ya veo Sumos, vayamos a ver al señor Kripp Sí, pero antes Voy a... no, 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 no Vayamos A ver, si no recuerdo mal No Pues Estoy seguro que era una de estas montañas cerca de la base de la casa de Kripp que tenía... Mitril Acá está Mitril, encontrado El Mitril sirve para hacer armas legendarias, pero... Pueden ser buenos, pueden no serlo Hacen armas para cada personaje, está bueno porque hacen armas para los monstruos Eso es lo más importante de todo Esta manzana, a guardar A Mitril, a guardar Una Medina Lozm Estaba %%$%%&%%$%&$%M$ Directando Acá tenemos todos los secretos hasta ahora secretos Vamos a dejar que este se nos una Y vamos a dejar atrás a Sí, vamos a dejar atrás a él Y vamos a dejar atrás a él Ok, preparados, vamos Quizás quieras irte ahora, necesito hablar con el hada Sí, señor ¿Una persona normal? Es el momento de revisar la colección El sirviente Goliath desbloquea la puerta Discúlpenos No me salía bien Un grito de asustada era Sí Hemos venido para ver al señor Kidd ¿Mi maestro? ¿Quieres algo? ¿Un appointment? Sí, precisamente ¿Un qué? No, todavía no, pero... Lo siento, pero ya está ocupada ahora Por favor, vuelva más tarde No podemos salir al señor Kidd ahora No brumen Sumos Peter Rompamos nuestro camino hacia la habitación Otler está siendo bastante agresivo Pero es una buena idea Vayamos ¿Cómo es que él hizo eso? Qué chicos tan irrespetuosos No pueden ir El señor Kidd está muy ocupado Váyanse Se llamaba Goliath, ¿no? Sumos a la izquierda Esa puerta quizás no se hace de ahí A salir señor Kidd Engañemos a este tipo y vayamos Sumos, hagámoslo No quiero fallar ahora Ok, ok Nos rendimos Vamos a ver al señor Kidd más tarde Vayámonos de aquí Sí, quizás más tarde No, no vayan por esa puerta Esa puerta es... Una puerta con Kukukuro Ay, qué estúpidos niños Toda la gente que pasa a través de esta puerta Se convierte en pequeño Eso es para toda la gente Que no está protegida por el señor Kidd Koliath levanta Sumos Ahora eres parte de la colección ¿Cómo? Ok Nos hicimos enanos ¿Por qué? No lo sé Bueno, sí, sí Porque la puerta tenía un conjuro ¿Qué ha ocurrido? Tengo un extraño Sentimiento alrededor de todo el cuerpo En el momento que entramos a la puerta Entonces Ese sentimiento era Fui levantado hacia arriba Es bastante difícil De explicar lo que nos pasó Ah, ahora me parece Del tamaño de un colibrí El fénix Es bastante complicado De decir Lo que nos ocurrió De cualquier forma Somos realmente pequeños Ahora ¿Pequeños? ¿Qué tan pequeños? Tamaño hormiga Veamos Estamos en un escritorio Y es tan grande Como una villa Exacto ¡Koliath! ¿Qué nos hiciste a nosotros? Les dije que no fueran Por ese lugar No me escucharon Mi aportencia Chicos Se ven realmente adorables Nos vemos después Pequeños niños Summons Animate Vayamos a ver Alrededor del Del escritorio del rey Estoy de acuerdo Podemos encontrarnos Con Crypt después Ok Una hechicera ¿Ustedes son de afuera? ¿Por qué vinieron aquí adentro? Ah Un error Ya veo Les sugiero ir Y verse con el rey Pompei Es una buena persona Estuve ahí durante todo este desastre Estaba buscando una legendaria espada Odio estar aquí Ok Tenemos Un personaje principal ahí Un personaje principal acá Que complicación ¿Cómo vas? Ah Por aquí La armada de ajedrez es bastante fuerte Sería un buen entrenamiento para ti Somos Estás listo para el combate A ver A ver Tenemos Paladín Arqueros Un hechicero Una curandera Dos unidades voladoras Yo creo que estamos bien Ahí Tenemos Tenemos A Nuestro ninja Que lo vamos a revivir ahora Ok Solo por si acaso Dos unidades voladoras seguro que Raul Point Pay te ayudaría, así que no fuiste capaz de ver al Sr. Krippu, en algún lugar del mundo del suelo hay un túnel que dirigirá el camino hacia Krippu, te dejaré a través de él si ganas un combate contra mi armada, tal vez quisieras ir a el domo, no, el domo no, también el ajedrez, ¿listo? ahora que comience el combate, haz lo mejor que puedas. Vamos a luchar con otras piezas de ajedrez. Peón, peón, torre, caballo, sacerdote oscuro, rey, reina. En teoría los peones tienen que ser fáciles, en teoría. Después están las torres que tienen que pegar muy fuerte, el caballo tiene que moverse mucho, capaz es un arquero. Estos son magos. No, 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 esto es un chiste, esto es trampa. Tienen tres reinas que son fuertes en todos los sentidos, en moverse, y el de aquí para allá, y demás. Y el rayo está encerrado. Qué tramposo. No, mejor. Bueno, mientras va progresando el combate, voy a poner pausa mientras tanto. Solo porque tiene pinta que va a ser tediosa hasta que nos encontremos un ejército con el otro. Ok, ya estamos entrado al combate. Y como es un tablero de ajedrez, iré directamente a por el rey. Porque son demasiado fuertes realmente las piezas de este juego. Es como el ajedrez mismo, hay ciertas piezas que son más fuertes que otras y así sucesivamente. Eso sí, dan buena experiencia, dan buena experiencia. Ya sea por atacarlos o matarlos. Tienen forma de piezas de ajedrez, pero no son piezas de ajedrez realmente, son monstruos representados. Unos pasos de ajedrez, son mis compañeros de ajedrez. Bueno. Unos pasos de ajedrez. Fin del juego. Jaquemate para ti Un cotton ballon Quiso hacerlo en el combate lo más rápido posible porque nos estamos quedando sin tiempo de grabación Bravo, te daré una armada si es que te quedas aquí No, ok Es una broma pero tengo que decirte la verdad El balón de goma es realmente un tesoro muy especial Yo voy a terminar esto y voy a aprovechar que tengo un sabe guardado ¿Cómo podía hablar con esas personas de allá abajo? No se puede hablar con esas personas de allá abajo? No hay concepto del tiempo aquí Nosotros nunca nos hacemos viejos, nunca morimos ¿Cuál es el significado de la vida? Chris es un hombre elegante Su magia nos salvó hace muchísimo tiempo Un desastre natural Los demonios no pueden usar su magia para afectar la vida humana Supuestamente es una de sus reglas El mundo del suelo es realmente peligroso Ten cuidado Y no hay más secretos por aquí, no, por si acaso No, parece que no Ah, brillante No está mal Estúpidos mensajes Es demasiado pesado No puedo sostenerlo Me rindo Tiene pinta que ese anillo sirve para Muy bien Estamos aquí Demasiado fuerte el volumen Y ahora demasiado bajo Ahí está ¿Quieres venir a Creed? ¿Lo dices en serio? Un camino de la pared Marca el camino hacia Creed Pero no lo usamos Venimos aquí Para escapar por el túnel Pero hay demonios ahí Son demasiado poderosos Así que nos quedamos aquí A ver, yo quiero ver ese anillo No me deja hacer nada con ese anillo Ah, aquí está Aquí está el túnel Pero hay un combate seguro 100% ahí Una puerta Camas hechas con cosas de fósforos Hay que revisar Para hablar con todos los personajes Que es posible Ok Supuestamente aquí hay monstruos Puedo sentir un aroma extraño ¿Es este el olor de los demonios? De lo que estaban hablando antes Oh, monstruos rata Que enormes ratas Bienvenidos Es la hora de comer Ah, bueno Otro combate más Ah, ¿saben qué? Eh, creo que eso será todo por hoy Así que nada Ya nos veremos en un próximo capítulo De Shining Force Mientras tanto Me voy a dedicar A hacer un lindo farmeo En la zona del ajedrez Para después continuar Así que nada Nos veremos muy pronto Bye